Mira, yo estoy sentado en el espacio, en el de trabajo mío, ¿tú sabes cuál es? Sí. Cuando me jalan de policía, ven acá, yo voy, que no tiene hecho ni sospecha, por la gorra amarilla, por la gorra amarilla, ustedes vamos a llevarla ya, porque andamos buscando a una gente con una gorra amarilla. ¿Cómo? ¿Usted entiende? Entonces es bueno ponerle conocimiento a eso, para cualquier cosa que le pase a uno, yo no tengo problemas con nadie, con nadie. O sea, el argumento de meter... El argumento es una gorra amarilla. ¿Usted entiende? ¿Te maltrataron? No, no, jamás, no, 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 eso nunca, no. ¿Pero te sientes preocupado ante la situación? No, claro, 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 porque uno no hay problema, Meca sabe quién soy yo, y todas las cosas, Blado, tú sabes que no. Entonces, ¿qué fue lo que te dijeron ellos cuando te llevaron ahí? Por una gorra amarilla, por la... andamos buscando a una y una gorra amarilla, para investigarlo. Bueno, ¿el nombre tuyo es? Jeremia Polanco Hernández. ¿Jeremia, qué tú haces? Soltaxista, para que tú me conoces. ¿Es tu parecer ante esta situación, entonces, Jeremia Polanco Hernández? No, una cosa inusual, que nunca había visto una cosa así. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video